A partir de este mediodía, se habilitó el paso por el puente metálico modular colocado sobre el río Coronado en la costanera sur, como paso provisional tras los daños en el puente que se ubica en este punto. La estructura es de 60 metros y aguanta 40 toneladas, y podrá ser utilizada por todo tipo de vehículo, tomando en cuenta que por la carretera transita cantidad de camiones con mercancías. Se solicita a los usuarios del puente, eso sí, respetar el señalamiento vial, de tal manera que se use el mismo de forma alterna en un sentido y otro. Con la colocación de esta estructura, se recupera el tránsito seguro por la zona, y se procede a instalar el segundo puente que en pocas semanas permita, en conjunto con este primer puente, recuperar la circulación a dos carriles de forma simultánea por esta localidad en el Cantón de Osa. Ya con los dos puentes en servicio, los expertos de la Dirección de Puentes del Ministerio, así como del Consejo Nacional de Vialidad, realizarán los estudios que permitan plantear una solución definitiva para el paso sobre este afluente. Muy satisfechos de que hayamos logrado concluir las obras para establecer un paso provisional, evitar el problema generado con el puente sobre el río Coronado, en la ruta 34. Esto es un trabajo que se ha realizado con toda intensidad, un puente que fue necesario trasladar desde Limón, un puente de 60 metros de longitud, una capacidad que permita tener la certeza de la carga que va a transitar sobre él, en una vía donde casitan vehículos muy pesados, no va a tener ningún problema. El ministro Méndez Mata recalcó el esfuerzo que se ha hecho tras el daño en el puente que se encontraba en el lugar para restituir el paso seguro por la zona, comprendiendo la importancia que tiene la vía para el tránsito nacional e internacional de mercancías, el traslado de cosechas de agricultores de la zona y también el turismo.